Uno de los ejemplos de comunidades que realizan el tratamiento de aguas residuales es el grupo MESA, la cual es una empresa que se centra en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Esta cuenta con más de 30 años de experiencia y actualmente trata más de 400 millones de litros de agua. Algunos de sus clientes es Coca-Cola, Pemex y CFE. Otro ejemplo de comunidad que realiza el tratamiento de aguas residuales es la empresa Acajet, la cual cuenta con más de 60 años de experiencia y esta trabaja con 30 países, incluyendo México. Acajet se dedica a la ingeniería para el diseño, fabricación, instalación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.